Se interesan por ese tipo de cosas más que nada, por el tema de lo que son la geografía, cosas así, aventureros me vienen a la mente cuando me decís turismo. La carrera te da una formación bastante amplia, muchas disciplinas, porque es una carrera que requiere de la unión de varias disciplinas para su desarrollo. Tenemos materias del Departamento de Economía, de Administración, de Humanidades, bueno, muchas de turismo y geografía. También hay muchos alumnos o graduados que optan por las áreas protegidas, trabajando en parques nacionales, en esos lugares trabajan con respecto a lo que es la planificación de la actividad turística, por ejemplo. El trabajo más que nada lo que te deja una modificación en el espacio es la planificación de un recurso. O sea, el licenciado en turismo tiene que tener la capacidad de crear cosas, de que te den un balde de arena y hagas algo distinto, que atraiga, que permita que otro venga y lo disfrute. La universidad da la posibilidad de que a los alumnos de generar proyectos de investigación para luego exponerlos en diferentes congresos, que ofrece la posibilidad de los alumnos para que puedan insertarse en la rama de la investigación a través de este mecanismo. Acá en Vallablanca, desde el ámbito municipal, se han generado varios circuitos turísticos que han estado, digamos, habilitados para escuelas en donde los escolares podían realizar los diferentes tipos de circuitos que había, cuatro o cinco que hay en nuestra ciudad. Esos mismos circuitos pueden ser comercializados por las agencias de viajes para aquellos turistas o recreacionistas que llegan a Vallablanca y quisieran, quieren conocer un poquito más de nuestra ciudad. En el 2012, los estudiantes, un número de estudiantes, éramos 70 aproximadamente, organizamos lo que fue el Congreso Internacional de Turismo, que eso también es un área en donde nos podemos desempeñar tanto antes de graduarnos como después de graduarnos. Las posibilidades laborales van desde una agencia de viajes, una compañía aérea, una agencia mayorista, en docencia e investigación acá en la universidad o en otras universidades, y también en el ámbito público, en cualquiera de sus estratos. Se pueden orientar al asesoramiento público, privado. Hay muchísimos egresados de la carrera de turismo y muchos aspiran a entrar a trabajar a agencias de viajes turísticas, ya sean minoristas o mayoristas. A veces no hay tanta disponibilidad laboral, con lo cual deciden dejar Bahía Blanca, llegar a alguna otra ciudad y poder erradicarse allí y trabajar en agencias de viajes.